Este es un breve informativo de Noticias 12. Las lluvias ocasionadas por los remanentes de la onda tropical número 1 podrían continuar en la tarde y noche de este viernes. Monseñor Rolando Álvarez se refugia en la parroquia Santo Cristo de Esquipulas por asedio policial. Autoridades acusan formalmente a Juvranc Suazo con el delito de conspiración para cometer menoscabo. Alrededor de unas 600 mujeres de las cooperativas y 3.000 personas que se beneficiaban de manera indirecta son los afectados tras la cancelación de la personalidad jurídica a la Organización Coordinadora de Mujeres Rurales. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.